Los padres pueden proteger a los bebés durante el sueño si siguen ciertas reglas. Esta es la mejor manera de prevenir el síndrome de muerte súbita de lactante y otras muertes relacionadas con el sueño. Lo más importante es acostar al bebé siempre boca arriba para dormir. Nunca boca abajo ni de costado. Cuando el bebé aprende a darse la vuelta, puede cambiar de posición. Los bebés pueden compartir la habitación de los padres, pero no la cama. Use una superficie firme y plana para dormir, como un moisés o una cuna. Asegúrese de que cumpla las normas de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. El colchón debe ser firme y encajar bien. Cúbrelo con una sábana ajustada y nada más. No use almohadas, mantas ni protectores. No coloque muñecos de peluche en la cuna. Pueden causar asfixia. Los objetos colgantes, como cuerdas o cortinas, deben estar lejos de la cama del bebé. Los chupetes pueden ayudar a reducir el riesgo de muerte súbita. Si amamanta, espera unas semanas antes de darle un chupete. Nunca cuelgue el chupete a lo alrededor del cuello ni lo sujete a los juguetes o la ropa. Si al dormir se cae el chupete, no vuelva a colocárselo. La temperatura de la habitación debe ser agradable y no abrigue demasiado al bebé. Esté atento a las señales de calor, como sudoración o piel caliente. No permita que el bebé se duerma sobre una cama, sillón, silla u otra superficie blanda. Después de alimentarlo o mecerlo, llévelo a su cuna o moisés antes de que usted se duerma. Si el bebé se duerme en su silla de paseo o de automóvil, páselo a su cuna en cuanto pueda. Además, ayude a su bebé a estar seguro, manteniéndolo alejado del humo del cigarrillo y dándole todas las vacunas puntualmente. Si toma estas medidas, puede ayudar a mantener a su bebé seguro mientras duerme.